Oscar, vos imaginate que te llama el COE por teléfono y te dice, bueno, te hablamos desde el COE, tenés que aislarte porque, bueno, tu resultado fue positivo o sos contacto estrecho de alguna persona positiva. Entonces automáticamente vos tenés que resguardarte en tu casa y no podés salir. Bueno, hay gente que tiene de alguna forma la suerte de poder levantar el teléfono, de hablar con su negocio amigo, que le alcance la mercadería. Y bueno, y otros no, otros quedan ahí que no saben qué hacer, cómo voy a hacer. Generalmente queda la familia aislada, el pariente, porque, bueno, sus contactos son ellos. Y bueno, ahí estamos nosotros para poder de alguna manera poder solucionar, obviamente, esta necesidad tan básica que es la alimentación, ¿verdad?, para esa familia. ¿Cómo funciona el Banco de Alimentos? Bien, es así. Si bien estamos trabajando en conjunto también con el municipio, ahí Gustavo Raitano está haciendo un gran trabajo desde esta área, como debe ser, me parece que debe ser así. Pero bueno, siempre apelamos también a la solidaridad de la gente, porque no tenemos que perder eso, porque es tan bueno ayudar como también ser ayudado. Entonces, y bueno, y la gente de Morrison siempre responde, siempre está dispuesta a ayudar, a colaborar. Bueno, sin ir más lejos, ahora en un ratito salgo a recolectar alimentos con un grupo de compañeros acá que estamos trabajando, Leángeles, que bueno, que haya hablado con vos. Entonces, bueno, está bien organizado el tema del COE, porque automáticamente cuando la persona manifiesta tener alguna necesidad, me lo pasan a mí, y yo hago la primera entrevista con ellos, armamos una planilla que quede el registro, obviamente esto de forma privada, que quede el registro de esa necesidad y poder asistirlo lo más rápido que podemos. Sí, sí, bueno, cuando la gente va a pedir una ayuda así, más con el tema de alimentos, uno no puede entrar en dudas, uno no puede estar indagando tanto, uno nos conocemos todo y nos están pidiendo más que alimento, más que pasar esos 10 días de la mejor manera, ¿viste? Esa es la idea, asistirlo ahí. ¿Tienen muchas personas aisladas en Morrison al día de hoy? Tenemos 159 aislados, y 58 positivos. ¿Cómo hace la gente que quiera colaborar? Porque sé que allí en Morrison nos están viendo, y por ahí hay vecinos que quieren colaborar, o empresas, o industrias, o a lo mejor gente de otras localidades que también quiere colaborar, ¿cómo puede hacer? Mira, nosotros acá en Morrison contamos con un SIC, con el Centro Integral Comunitario, bueno, ahí tenemos el lugar donde almacenamos la mercadería que nos traen, y bueno, y también hemos puesto un número de teléfono que va a ser atendido por Ángeles, que es 3537-675-442, se pueden comunicar ese número si quieren hacer cualquier donación, y bueno, después vemos cómo se hace la entrega y demás. Pero bueno, hoy en esta situación necesitamos, necesitamos de la gente, necesitamos de, como digo yo, de las autoridades, bueno, de gente que está trabajando desinteresadamente, entonces está bueno que esto se viralice, que esto se vea, que el aporte de la gente llegue, porque está siendo bien utilizado, está siendo muy bien utilizado.